En cuanto a lo que hubo, lo tomaré como un desliz Y voy a decir mil veces una frase inmejorable Fuiste una vez mi gran amor, pero nadie es indispensable ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar El que no supiste dar